hola andrés de verdes que tal un saludo desde sevilla para todo el mundo bueno yo vengo a traer una aplicación que se está dando mucho que hablar que se llama prisma y es una aplicación de edición de fotos vale aplicando una serie de filtros distintos entre sí y una vez que se apliquen la foto variar variará bastante y bueno deslizando el dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda le podemos aplicar un mayor o un menor efecto vamos a probar con la chiqui que es mi perrita y bueno le damos aquí a next y vamos a aplicar el primer filtro cabe destacar que tarda bastante en aplicarse los filtros algunos filtros pueden tardar de 5 a 10 segundos y otro incluso cerca de un minuto bueno como podéis ver se ve bastante guay y si deslizamos de derecha a izquierda el dedo o podemos eliminar completamente el filtro o irle aplicando paulatinamente más mayor un mayor efecto vale bueno vamos a probar el utni a ver qué tal se ve como ya he dicho muchas veces se queda y un poco como pillado pero que al fin finalmente sale y las fotos que son alucinantes vamos alucinante a ver el siguiente tiene un aspecto como de como de cómic así y vamos a ver otro no sé este paper heart y os repito que algunos filtros tardan hasta casi 30 segundos en aplicarse pero no desesperéis porque la verdad es que merece la pena ya está casi y mira qué guay se ve también podemos aplicar el filtro este de heisenberg al estilo walter de the breaking bad la aplicación esta no la he encontrado de momento publicidad la verdad ocupa alrededor de uno no sé si eran 7 o 8 megas y la verdad que está bastante bien y como he dicho antes está dando mucho 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 de qué hablar le aconsejo que la instale todo el mundo porque la verdad que los filtros merece la pena aunque eso sí tenéis que tener paciencia bueno pues aquí veis lo guay que queda en la chiquis y bueno aquí abajo a la derecha os saldrá el icono de redes sociales y para descargar una vez que le deis a descargar la descargará en vuestra galería de fotos o podéis compartirla con vuestras redes sociales bueno espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta que es muy importante para vuestro apoyo para que estos vídeos se vea en la descripción de del vídeo encontraréis más información acerca de de prisma y y en un post y dentro del poder el hace para la descarga y bueno eso espero que me sigáis mis redes sociales en twitter que es el poder del andro todo junto o en facebook que es el poder del androide verde todo junto o visitar mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com bueno hasta luego salió y y y